Hola, bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión voy a mostrarles más o menos como es que yo hago Gesta 7 por así decirlo De hecho en Gesta 7 hay 3 mapas, este mapa es el de donde está la mole, son 3 mapas les digo, es el mapa de donde está su jefe este Anilus Cuando está su jefe la mole y cuando está su jefe Sasquatch De hecho aquí cuando está de su jefe este, esta mole me toca hacer este el primer camino por así decirlo Si ven los mapas es el camino número 1, en la segunda sección me toca hacer el camino número 6 y en la tercera sección creo que yo voy a hacer el camino 6 Aquí este camino número 1 está un tanto, bueno no es complicado pero tiene su chiste de hecho Creo que sea malo tuya es mío o algo así, no sé, la verdad tiene nombres bien raros los nodos Yo digo que me dices de que cada que yo deje una desventaja de debilidad pues yo adquiero una mejora de furia Y cada que yo adquiero una mejora de furia pues yo le puedo bajar más vida a este, pues a esos personajes, este Yellow Jacket Además cada semana por así decirlo cambia el nodo global de la Gesta, en esta ocasión el nodo global de la Gesta Es de que cada que yo eludo consigo una mejora pasiva de furia Cuando yo paso las 10 se me quitan todas las mejoras pasivas del furia y el defensor se vuelve inbloqueable durante 12 segundos o 10 me parece, no estoy muy seguro Pero también en esta, esta vez nos tocó poner, nos dieron el modificador de desventaja de cascada O sea mientras yo suelto un golpe crítico me va a dejar una desventaja, primero demolición, luego maleficio, luego debilidad y luego no sé qué otra Y después de 5 desventajas te pone una degeneración Entonces aquí yo tengo que tener mucho cuidado al andar soltando estos golpes Y también tengo que tener mucho cuidado al andar esquivando todos los rayos de Yellow Jacket Porque a pesar de que si lo vence cada semana, prácticamente cada día Hay veces que se me llega a complicar Yellow Jacket si yo lo hago que se vuelva inbloqueable, ¿no? Por así decirlo Y bueno, aquí Aegon me gusta en este nodo de falla de cascada porque saben, se purifica las desventajas Se vuelve un poco más, se vuelve un poco sencillo, ¿no? El segundo defensor que está aquí, de esta gesta es Tigra Aquí le doy con Magic, no me complico porque pues Tigra tiene su especial 1, es muy fácil de esquivarlo Su especial 2 se vuelve inbloqueable de vez en cuando y está muy largo Entonces, ¿para qué me complico? Mejor juego con Magic, segundo especial Y pues acabamos a Tigra muy sencillo Mira, ¿ven? Segundo especial Ah, igual aquí como es este mismo camino le tengo que dejar debilidad para obtener esa mejora de furia Y poder bajarle vida, si no, no le bajo nada de vida Le hago parada, segundo especial Ahí tengo dos desventajas Ahí ya no le hice bien parry Ahí no le pegue, ahora sí le hice parry Le pego y vamos a jugar pues como normalmente se juega con Magic Normalmente es la intercepción, hay veces que no lo hago Y aquí tengo tres desventajas, otra vez no le hice bien parada Otra vez tampoco Pero bueno, con Magic lo hago muy muy sencillo O sea, lo ideal de este camino es Es llevar a los personajes para Pues para cada nodo que tengas, ¿no? Y pues siempre tener cuidado Mira, intercepté y tuve cuidado de no generar otra desventaja más Ahí otro crítico, otro crítico Ahí llegaron sus cuatro desventajas Entonces estoy esperando a que se me quiten para volver a pegarle bien a esta Tigra Segundo especial Y se muere De estas me toca vencer a una Psylocke Psylocke es bastante sencilla De hecho a ella sí es esquivar todo su especial Es esquivar todo bien Entonces no es como que jugar con Yellow Jack A ella sí le puedo hacer parada Le puedo no hacer parada Le puedo pegar Es más, si se vuelve ya Inbloqueable durante 12 segundos No me importa Yo le voy a pegar y no pasa nada Es más, a estas alturas ya no me preocupo tanto Por las desventajas que me dejan Con Aegon, claro Porque pues Miren, chequen eso Simple y sencillamente La tenacidad está haciendo su función Y no pasa nada Ahí lo esperamos Le esperamos Tiene que soltar el segundo especial No lo quiere soltar Esperamos El tercer segundo especial Vamos por ella Utilizamos el tercer especial Obviamente lo vamos a aturdir Se va a quedar ahí Este Sin hacer nada Creo que unos 11 segundos O sea Si es Si es un muy buen tiempo Lo que se queda aturdida Eso es bastante bueno Y pues ahí le pegamos Claro Otra vez Si ella no tiene Mira Ahí dejó una debilidad Pero como está aturdida Y cada que Pues la aturdo Le reduzco la precisión De habilidades No se me puso la furia Y si yo no tengo furia Yo no le puedo Bajar vida De hecho Por eso me mandó En este camino Porque yo tengo La activa La mestre de resonancia Si no tuviera activa Esta mestre de resonancia Este camino sería Sería la muerte Literal Pero no Pero no Como tengo este Pues la mestre de resonancia No hay tanto Problema Watchense esto Está Súper 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 Sencillo Pero pues Bastante tarda Miren Ya 75 golpes Y le sigo sin bajar Tanta vida O sea Ya es para Para que Para que le bajara Mucha vida Por haberla matado Pero es Tardado este camino Miren Ahí está Ya se volvió Inbloqueable Tengo que escribir Su segundo especial Y vamos a empezar A golpearla otra vez ¿Y por qué llevo a Aegon? Pues llevo a Aegon Por su golpe certero Que tiene Porque después de aquí Tengo que enfrentar A un Spider-Wen Y la Spider-Wen Es la Es el personaje O defensor Más difícil De esta primera sección Que me toca enfrentar No siempre Sale Sale la primera Quiero decir Hay veces que me dan ganas De meter a Venom Pero si meto a Venom Siento que Pierdo Ese balance Que ya tengo Con el equipo ¿No? Y pues metería a Venom Solamente por ella Pero pues Hay veces que miren Ahí Ahí no esquivé Y su primera especial Es sin bloqueable Me quedé así como de ¿What? Bueno No pasa nada Decidí entrar Con próxima Midnight Ya saben que Cada que cumples Una de sus misiones Consigues una carga De golpe certero Bueno Precisión certera Entonces no te puede eludir Y pues así Empecé A jugar Con próxima Aquí me dice Que tengo que interceptar Entonces tengo que Jugarle bien Intercepción Gracias Gracias. 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 Si no lo suelta, no importa. Ahí está la suelta. Vamos por ella. Regresamos. Suelta otra vez el primer especial. Dos golpes. Y seguimos con lo mismo. Estoy esperando que nada más que suelta el primer especial. Lo suelta. Suelta el tercero. Y miren, todavía tiene su 100% de vida, pero pues por esto también lleva a próxima. Sé que si Aegon no sobrevive próxima, me va a sacar de este apuro. Igual Magic lo haría Pero pues Próxima lo hizo muy bien Miren nada más eso Se acabó Ya después solo me tengo que enfrentar una cost Y es prácticamente lo mismo Hago las misiones Y se acabó Me pide incapacitar Entonces tengo que hacer parada y golpe fuerte Cinco veces para conseguir la mejora de eficiencia Y logramos hacer Todo bastante Sencillo Miren ahí estamos Apenas conseguimos una desventaja de maleficio Otra vez Ahí tengo que esperar a que haga su segundo especial Pero es prácticamente lo mismo Yo cargué mi tercer especial con las misiones O las eficiencias Y Fantasma no sobrevive a un tercer especial De hecho me encanta esta próxima de 6 estrellas R2 Ahí no sé por qué no le hice parada Creo que estaba muy manco Muy manco para hacer paradas Ahí está parada Esperamos Parada Esperamos Ahí sí decidí golpearle un poco Porque pues Quería cargar antes el tercer especial Parada Nada más queda hacer una parada Ya tengo el tercer especial Hace parada Suelto el tercer especial Y le bajamos toda la vida De un tercer especial Listo Ya después de eso Pasamos a la tercera sección Me toca hacer el nodo de aspecto de las pesadillas Otra vez Un falco Aquí me degenera nada más el 25% Pero como tenemos el nodo de fallo de cascada Decido esperar a que se acabe la degeneración Y luego me regenere ¿Por qué? Porque si yo lo golpeo Deja un crítico Y me deja la desventaja de maleficio No me voy a poder regenerar Y prefiero regenerarme a no hacerlo Entonces Pues Hay que regenerarnos Igual Vamos a controlarlo como el primer halcón Que nos enfrentamos A puro segundo especial Aquí lo hice a cargar el segundo especial Porque Pues el primer especial Como les digo No lo puedo más esquivar Y aún así me baja vida Ahí está Llegamos a su primer especial Bueno pues Creo que Valia más la pena ponerle bloque a poderes Antes de De hacer otra cosa Y esperamos otra vez Bloque a poderes Hacemos parada Cuatro golpes Retrocedemos Interceptamos Cuatro golpes Retrocedemos Interceptamos Cuatro golpes Retrocedemos Interceptamos Cinco golpes Soltamos segundo especial Y se murió Ya luego me tocaba dar un Hulk Pero pues Mi compañero de Allianz Ya le estaba dando Lo esperé tantito Vi que le estaba dando Pues dije Me esperé Corto la grabación Terminamos Y ahora me toca enfrentarme A un Iron Patriot Y lo mismo Vamos Sobre la misma No golpearlo Porque no quiero tener Ninguna desventaja De maleficio Para no regenerarme Quiero recuperar Ese 25% De vida Aunque es un 20% No me importa Y vamos a hacer Lo mismo que Como cuando jugamos Con el nodo De invento Tercer especial Y los mandamos Al lobby Y bueno Pues diría que Gesta 7 No está tan difícil De hecho Recorro Gesta 7 Más rápido Que recorría Gesta 6 Eso es lo que me gusta De Gesta 7 Como la recorro Más fácil E interceptamos Y ahí no quiso Interceptar otra vez Interceptamos Regresamos Interceptamos Regresamos Interceptamos Ya tenemos Dos eficiencias Nada más Es cuestión De soltar El tercer especial Y con eso Pues Se va a morir Este Iron Petron Me encanta Ese tercer especial De próximo Baja Demasiada vida Ya después Tengo que enfrentar A un pato Venom Le di con Magic Y pues Se podría decir Que ahí terminó Mi camino De ahí solamente Queda el boss final Y otros nodos Que Igual le doy Porque me gusta darles Incluso aunque Aunque tenga Desventaja de clase Bueno de hecho Esos últimos nodos Te piden Que les des Una Ventaja específica De clase O una clase específica Porque si no Les vas a bajar Pues Es El 50% De daño Pero no importa Son Son peleas Un tanto divertidas Aquí está Hacemos el segundo especial Vamos por él Cuatro golpes Interceptamos No se dejó interceptar Quise hacer parada No pude hacer parada Soltamos Segundo especial Le pegamos Cuatro golpes Interceptamos Cuatro golpes Interceptamos Tres golpes Segundo especial Esperamos Esperamos a que se acabe Nuestras desventajas De fallo En cascada Y bueno pues Prácticamente Esto lo hago Cada Cada gesta No es como que Algo muy guau ¿No? Pero pues Es lo que Es lo que hay Y bien Aquí estamos Con este campito Aquí le debí de haber dado Con un personaje Tecnológico Pero no llegaba Ningún personaje Tecnológico Así que decidí Darle con próxima Solo para terminarlo Y bueno Yo sé que próxima Baja mucha vida Y más Con sus misiones Pero hay veces que No funcionan También las cosas Como deberían de funcionar Miren pues ahí Creo que No la hice bien parada Y así luego pasa No la hago bien parada A veces que sí lo hago Hay veces que la riego Hay veces que no la riego Normalmente Este no lo estoy acostumbrado Darle con Aegon Porque con Aegon Me da igual si Bajo medio Medio daño de vida Igual bajo mucha vida Con Aegon O sea ahí ya llego Con un combo de 300 400 Si 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 muy mal me va Con las Con las furias En el primer camino Pero pues Lo consigo Igual aquí lo bajé Con próxima Lo bajé con magic Me morí con próxima Pero pues Que les puedo decir Eso es todo En esta gesta Hay muchos nodos raros Hay este Nodos donde tienes que Tener tres Tres ventajas Para poder bajar la vida Hay nodos donde tienes que Dejar tres desventajas Para bajarle vida Hay nodos donde tienes que Hacer combinación de golpes Hay nodos donde tienes que Llevar a forzas Un personaje con golpe certero O si no pues Tragicamente mueres Hay nodos donde tienes que Ir Con un personaje Que seas imparable Si no No le bajas vida Hay nodos donde tienes que Dejar desventajas De medianamiento Si no le bajas vida Y así es Gesta 7 Tiene un fin De nodos De preferencia Aquí si ven caminos Y los nodos Cambian dependiendo Del mapa De gesta Les digo que Hay tres mapas Y con eso Pues Pueden hacer Su gesta 7 Yo en lo personal No lo siento tan difícil Ya que La gesta Se basa en prestigio O sea Si más prestigio Tiene tu alianza Es más difícil La gesta Y además Más puntos te dan Si no tienes tanto prestigio Igual te puede Te puede funcionar bien Y si la quieres probar Una semana gratis No hay tanto problema Solo revisa bien los nodos Y reparte bien los caminos Y bueno Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado este video Si les gustó Denle like Y suscríbanse Nos vemos en un próximo video